No hay cosa en este mundo que no tenga una palabra Hecha de letras que bailan más loquitas que una cabra Las ordené una tras otra y el abecedario surgió Se pusieron a bailar y apareció esta canción A, E, C, B, E, F, T, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, C, T Q, B, W, B, X, Y, Z, A, E, I, O, U Las vocales saltan con dentas Vocales y consonantes forman el abecedario Con música apasionante el abecedario Vamos todos a cantar el abecedario Las letras del día a jugar y a dormir al diccionario A, B, C, B, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, T, Q, R, C, T V, B, 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 X, Y, Z, Y, Z, A Vamos todos a cantar canciones con todas las letras Las letras La araña de la mañana siempre al alba arriba está Mientras las araña no anda con maña La araña no anda con maña si canta La araña arma la manta para acá, para allá Si la araña de la mañana se despierta sin protestar Cantando la ra, la, 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 la Yo me voy a levantar Cantando la ra, la, 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 la Yo me voy a levantar Callada labra la tela y escucha al rocío hablar Las gotitas parla, la, 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 la La araña de la mañana al bosque va a iluminar Pues en esa hotel araña las gotitas brillarán Si la araña de la mañana se despierta sin protestar Cantando la ra, la, 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 la Yo me voy a levantar Cantando la ra, la, la, la Yo me voy a levantar Por el cielo avanza una inmensa nube Como no la alcanza a un banco se sube Bombón, bombón, mi gatito blanco Bombón, bombón, volve acá abajo Bombón, no me escucha, brinca un árbol alto La borrasca es mucha y baja el asfalto Bombón, bombón, mi gatito blanco Bombón, bombón, no estarás bromeando En la calle hay agua, se fabrica un barco Da vuelta un paraguas y bordea un charco Bombón, bombón, mi gatito blanco Bombón, bombón, baja de ese barco Entra la neblina, va el buque inundado Dobla por la esquina mi bombón a nado Bombón, bombón, mi gatito blanco Bombón, bombón, no te alejes tanto Ay, no lo veo más a mi gato bombón Ya lo iré a buscar bajo el chaparrón Bombón, bombón, por fin te abracé Estás todo embarrado, tu barco y yo también Bombón, bombón Bombón, bombón Bombón, bombón Bombón, bombón Bombón, bombón Bombón, bombón Bombón, 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 bombón, bombón Carlitos era su nombre, su apellido caracol Al jardín tras una lluvia llegó Caer el sol se asustó cuando vio un cuervo Cacatúas y conejos Y se cobijó en su casa para de ellos estar lejos Fue cuca la cucaracha y le dio gran conversación Como era mi baracha Quería causar sensación cascarudo y cascaruda Un poquito caraduras Lo invitaron un café con catorce media luna Carlitos no seas cobarde venía al jardín Que hay canción Campanillas, colibríes Compañeros de emoción la cigarra canta un tangón Con todo su corazón Y Carlitos cautivado Por fin salió del cascarón Carlitos pronto aprendió A tocar el bandoneón Y a dúo con la cigarra Cada día canta mejor En un cerco de mi chacra Charlaba chacha muy pancha Caboteaba las chicharras Mucha chachara Chacha haciendo pulsero Y yo en un cuchichero Le escuchó la cucaracha Chacheno chichecito chacha En el cerco de mi chacra Una noche chapoteando Y a la laucha echa una chaucha Bajo el chaparrón chorreando Me chitan y eso no es chiste Quiero charlar a mis anchas Con la moza chicharrada Un chaucha se marcha Era la noche a esa noche Chaucha chiquito peluche Se me hinchó de amor el pecho Y en mi rancho le di un techo Soy Lucho el lauchadaucho El chef nuevo de la chacra Con su chispa ella me hechiza Y esta charla que es de charla Mientras ella me chamulla Me ceba unos buenos mates Con mucho amor le cocino Mis churros con chocolate Le amaso unos bizcochos Le hago churrasco y lechuga Y con mucho chimichurri Le cocino unas hachuras Chocha mi laucha esta chocha Que la amo ya es un hecho Nuestra choza es un derroche De chinchin y buen provecho Dice el diario del día Quien da mas con dromedario Sabe dichos Divertidos Porque lee el diccionario Y ademas que un dinosaurio Con diploma de doctor Despistado saco un diente Con un destornillador Dice el diario del día Que un dragón con delantal Se pasea Se pasea Con diamantes Y una dalia en el ojal Este dato causa gracia Los perros quedan manchados En la región de Dalmacia Por jugar tanto a los datos Dice el diario del día Que despertarse dichoso Y comer miel Derretida Es la delicia del oso El diario de hoy desafía Porque es mas fácil saber Como hacer lo que debía Con el diario de ayer Era un solitario elefante Enorme y espeluznante Hasta el león se espantaba Si lo encontraba delante Tanto lloró el elefante Con voz triste Emocionante Que un jilguero al escucharlo Le dio un consejo brillante Escucha bien elefante Con talento de cantante Para que a todos encantes Solo hace falta que cantes Y fue amado en un instante El elefante cantante Le entregó al mundo su arte Y vinieron de todas partes Los animales que antes Le tenían tanto miedo A su gran lomo elegante Muy confiados se subieron Leones, hebras y jirafas Se pasean Muy comprantes Por las tierras africanas El elefante cantante El elefante cantante Si brindas al mundo tu arte El mundo será reconfortante Fantástico, fabuloso, formidable, fenomenal Mi persona favorita Mi persona favorita De todo el mundo mundial Se apareció en la cancha Una tarde de febrero Corría como una flecha Fanático futbolero Me llamó Fede Me dijo Pasó el día con nosotros Pero ahora que me fijo No salió ninguna foto Fantástico, fabuloso, formidable, fenomenal Es mi amigo Federico No es un fantasma, es real Viene a jugar a mi casa Y se come mis fideos Yo no sé qué es lo que pasa A él solo yo lo veo Le confío mis secretos A Fede que es mi amigo fiel Porque es franco y muy discreto Qué raro a él nadie lo ve Fantástico, fabuloso, formidable, fenomenal No es mi amigo imaginario Fede existe de verdad La gente me dice ganso Por ser generoso y manso Me enamoré de una ganza Le regalo mis garbanzos Si es por amor a mi ganza No me importa ser un ganso Con gustarle ya me alcanza Pues de amarla no me canso Es guapa y vive en mi granja Le gustan las golosinas De nuestro amor ya se habla Entre gallos y gallinas Si es por amor a mi ganza No me importa ser un ganso Con gustarle ya me alcanza Pues de amarla no me canso Gusanos en la barriga Gusanos en la barriga Una gorra, una corbata Junto a mi guitarra amiga Le grasno una serenata Si es por amor a mi ganza No me importa ser un ganso Con gustarle ya me alcanza Pues de amarla no me canso ¿Por qué está callada? Ahí sin hacer nada La H es holgazana Fundida en la almohada ¿Por qué no hace eco? La H en un hueco Se lo come el búho Cuando está despierto Es lo que yo siempre Me preguntaré Es lo que yo siempre Me preguntaré Es lo que yo siempre Porque me saluda La H que es muda Y me dice hola Y nada entre las olas Porque si se la escucha Si anda con la C ¿Acaso es su hermana? Y no hay timidez Y no hay timidez Es lo que yo siempre Me preguntaré Es lo que yo siempre Me preguntaré Es lo que yo siempre ¿Por qué no hace ruido? Si habla desde un higo ¿Por qué escribir con H Si no tiene sonido? ¿Y qué hubo primero? ¿El halcón o el huevo? ¿Por qué está la H? Empiezo de nuevo Porque yo siempre me lo preguntaré Porque yo siempre me lo preguntaré Había una vez una iguana Que corría rápido sin igual Pero tras ella iba su hermana Que la seguía como un imán Las dos igualas hermanas Una Irina, la otra Ivana Buscaban calor en invierno Y se trepaban a una rama Ivana en la rama Imagina que en una isla sola camina Pero ahí está su hermana Irina Bajo el sol que las ilumina Invisible, pensó Ivana Quiero ser para mi hermana Porque Irina la imitaba En cada pasito que daba Un día un insecto cantó Y la iguana Irina se inclinó Ivana a escapar y intentó Pero su hermana la siguió Infinita es la paciencia De la buena iguana Ivana Nunca tuvo independencia Pero sí tuvo a su hermana Nunca tuvo independencia Pero sí tuvo a su hermana La jirafa mochilera jamás fue a la cordillera Josefina la jilguera dijo vamos muy viajera Al final conoció a la cordillera la jirafa mochilera Sí, llegó hasta Jujuy En Jujuy en un jardín la lagartija Julieta le dijo desde un jazmín Tengo listas las maletas la jirafa mochilera la jilguera Josefina La lagartija Julieta se fueron de la Argentina ¿Y a dónde viajaron en jirafa mochilera? Oh, llegaron hasta Jamaica En Jamaica un jaguar con acento de extranjero Se subió al cuello a jugar Dijo soy tu pasajero La jirafa mochilera la jilguera Josefina la lagartija Julieta Con el jaguar extranjero viajaron por el planeta ¿Hasta dónde llegaron en jirafa mochilera? ¿Hasta dónde llegaron en jirafa mochilera? Oh, llegaron hasta África Mal y la gorila y el bebé de la gorila Metidos en la mochila Quica, Quique, 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 Quique y Quica Quique, 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 Quique con su perrito de Pekín Quique desde pequeña con su mono Quique con su ukelele de París Quique viene del Kilimanjaro Y cada koala es como es Lo cierto es que todos hablan raro Quique habla solamente en japonés Quique y su perro Pekinés Charlan rapidito en mandarín Quique en inglés y Quique en francés Quique habla y nadie entiende el Nepalí Quique, 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 Quique Ya llega la larga noche y su temible oscuridad Un feroz lobo y un lagarto vendrán contra mí a luchar Luna redonda, el de lana, elévate linda y llena No te vuelvas y lo finito, que no hay luz con luna nueva Lunita, lunera, tan lejana no estás Sé siempre mi lelumbrera, la 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 Con lupa y una linterna leo libros para no llorar No hay leones ni lechuzas, ya es hora de descansar Deja una luz encendida, le suplico a mi mamá Ella no oye mis lamentos, todas las quiere apagar Lunita, lunera, no me dejes de alumbrar Luminosa compañera, la 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 Sé siempre mi farolera, la 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 abuela ovilla y ovilla, una madeja amarilla De lana de torbesillas, una villa de castilla Ovilla haciendo un anillo, alrededor del tobillo Llega hasta las rodillas, pues ella ovilla y ovilla La abuela ovilla y ovilla, se enrolla hasta el flequillo Y llega la coronilla, el gran ovillo amarillo Por la calle rueda el ovillo y atropella una pandilla De chiquillos que muy tichos lo hunden en la alcantarilla Flotando bajo las calles, llega el ovillo amarillo A castilla, a un valle, con muralla de ladrillos Y una oveja amarilla, que pasa por torbesillas Oye el ovillo que chilla, con aullidos de una ardilla Con su brillante colmillo, la oveja que está en el valle Tira fuerte de un hilillo, que el ovillo ya se calle El ovillo amarillo, que la oveja desovilla De pronto se hace polvillo, está la abuela en su silla La abuela ovilla y ovilla, la gran madeja amarilla Y la oveja de torbesillas, desovilla, desovilla Y la oveja de torbesillas, desovilla, desovilla Tengo un monstruo que se llama Mario Vive en mi cuarto dentro del armario A la noche cuando apago la luz Él me saluda gritando Hay un monstruo que tengo en secreto Es mi nuevo amigo, pero yo lo reto Antes de dormir empieza a bailar Lo único que quiere es ponerse a jugar Mi monstruo Mario siempre anda con miedo Corre, recibe a un gato, tiembla, se oye un perro Cuando le digo, vamos a pasear Mi monstruo se esconde y se pone a llorar Buah, buah Mi monstruo Mario se parece a un oso De peluche, porque es muy mimoso Si al picar o sueño no quiere venir Él es quien me canta y me ayuda a dormir Ah, esta mañanita Neron el tiburón es el nuevo mago Nada por aquí, nada por allá Mueve su varita y aparece un barco Con niños navegantes y un pez capitán Nada entre las olas con su capa negra Y su buena novia, Malena la ballena Puso una naranja en su increíble galera Cuando la sacó, era una sirena Nerón el tiburón es el nuevo mago Nada por allá, nada por aquí Cada noche ensaya con varita en manos Sus tocos de naipes con su alumno, el delfín Dijo habrá cadabra, hizo un ademán Y le nacieron dientes en el paladar Tiene mil noventas y quiere cenar Ay, esa sonrisa que pánico me va Nerón el tiburón es el nuevo mago Nada por aquí, nada por allá Nada por allá, nada por aquí Nada por aquí, nada por allá Del plato un ñoqui saltó Usted vio al ñoqui señor El gruñón que me regañaba Con su meñique señaló Al albañil que se apañaba Con el caño que se dañó Del plato un ñoqui saltó Usted vio al ñoqui señor El albañil que se apaña Extrañado el ceño frunció Le preguntó a doña araña Si entre los leños lo encontró Del plato un ñoqui saltó Ha visto a ñoqui señora Tejiendo su tela araña Levantó un puño y nariñó Esta mañana tengo mi graña Y a la niña del moño apuntó Del plato un ñoqui saltó Has visto a ñoqui pequeña La niña del moño bañaba Su muñeca con pañal Tengo sueño, refunfuñaba El moño deja de preguntar Ni la niña con sus mañas Ni la araña con migraña Ni el albañil que se apaña Ni el señor que me regaña Usted sabe, nadie lo vio ¿Y por qué nadie vio al ñoqui? Porque el ñandú se lo comió En este último otoño Se casó el galoroga Usó un par de aros de oro Y un gran velo sin arrugas En el día de su boda Con el fino rubo Oscar Olga entro lo más sorunda No en la iglesia sino en un bar Oscar a Olga la adora Aunque es olvidadiza Un poco por soñadora Otro por andar a prisa Dejó el vestido de novia Entre las ramas de un olmo Dijo Oscar cuando la vio Pero Olga esto es el colmo Olga la oruga olvidó Ponerse a su par de anteojos En la fiesta nubio al nubio Bailó el falso con el gorgojo Así fue la moda de Olga Novia oruga olvidadiza Abroscar cuando se acuerde Se larga a llorar De risa Pío 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 Pío, 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 po, pío, 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 po Papá pajarito, el nido preparará Con pajapasto y palitos, pío, 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 pa A mamá pajarito, muy paciente se la ve Empollando sus huevitos, pío, 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 pe Los bebes pajarito, nacen cantando así Pío, 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 con la punta de su pico Pían, pío, 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 pa Pío, 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 pío Hay pajaritos cantores, de poesía al despertar El paisaje de colores, con plumita pintarán Pequeño pajarito Empáñale el picarón Palotea como un perico Pío, 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 pón Lava mamá pajarito Los plumajes con chapú Y peina sus pichoncitos Pío, 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 pón Y los padres pajarito Nunca se preocuparán Siempre piensan que el cielito La pluchita proverá Pío, 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 pón Pío, 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 pón Pío, 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 pón Pío, 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 pón Pío, pío, pón Hay pajaritos cantores De poesía al despertar El paisaje de colores Con plumita pintarán Hay pollitos en el cielo Que prometen salpicar Preciosuras con su vuelo Para un planeta de paz Pío, 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 pón 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 Pío, pío, pón Pío, pío, pón Pío, pío, pón Pío, 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 pón De todo el flequillo una porquería Aquí está el peluquero Que me dice muy tranquilo Con tus ejeriteros Al desastre lo aniquiló Me pregunto quién Me mandó a la peluquería Me pregunto quién Me mandó a la peluquería Por el flequillo yo lucho Y le pido con respeto Porfa no me corte mucho Ay querido quédate quieto Mientras mi mente maquina Me quejo al peluquero El flequillo me quita Y ahora parezco un rockero Me pregunto quién Me mandó a la peluquería Me pregunto quién Me mandó a la peluquería Sos chiquito y quisquilloso Te quedó la cabeza divina Con el pelo desastroso Yo no salgo ni a la esquina Me pregunto quién Me mandó a la peluquería Me pregunto quién Me mandó a la peluquería ¿Quién me mandó a la peluquería? 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 Mientras va corriendo el ratón Ramón ¿Quién me mandó a la peluquería? ¿Quién me mandó a la peluquería? Tusmana a la peluquería ¡Tenino a la peluquería! ¡Cantando al ratón Ramón! En casa del gato es rey y señor La, 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 la Una silueta en silencio sigue siempre a Sarita Si se sienta ya se sienta como una señorita Cuando Sarita se peina o cuando se suelta el pelo La silueta se sacude en la silla o en el suelo Un saltito para aquí, un saltito para allá Si Sarita salta, salta esa silueta sin cesar La, 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 la Sonríe no tiene boca, sin sonido se reirá Sueña esa silueta y siente, esto nunca se sabrá Como se llama esta amiga, a ver si alguien de la nombra Quien primero lo adivina, la silueta es su sombra Un saltito para aquí, un saltito para allá Si Sarita salta, salta esa silueta sin cesar Un saludo por aquí, un saludo por allá Sarita y la silencioza nunca se separarán La ternera ternura, descubren todos un don El traje a rayas del tigre, la sonrisa del tiburón Su corazón es terreno, con espacio para todos La tortuga y el ternido, la tarantula y el toro La ternera ternura, está atenta a los talentos Sin rumiar las amarguras, torturía, trancolento Tan, 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 tan Con ternura la ternera, en su amigo Alacrán verá Las patitas de tijeras, un trabajador muy tenaz A la ternera ternura, el tan temido al ladrón, le cortará las pasturas y jamás la traicionará. La ternera ternura se pasea muy tranquila, con sus intenciones puras y la camisa descultiva. Un maestro hurraca que canta hurra 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 hurra, para llevar esperanza y un poquito de ternura. Único es el trino de UMA, tanto aliento es hurra hurra, que el universo se torna sublime como la luna. Urgente la hurraca, UMA nos invita a alentar, con un último hurra hurra para el corazón contentar. UMA es la hurraca que canta hurra 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 hurra, para llevar esperanza y un poquito de ternura. Uniformada UMA canta, susurrando su mensaje, como si fuese una carta que hurra hurra da coraje. Hurra 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 hurra, que encurriendo esta UMA, sus palabras siempre ayudan, no sumen como ninguna. UMA es la hurraca que canta hurra 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 hurra, para llevar esperanza y un poquito de ternura. UMA es la hurraca que canta hurra hurra con amor, si cantamos todos juntos, habrá paz y habrá unión. UMA es la hurra 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 hur A mi gran diente bailarín Te muestro la ventanita Que el ratón Pérez inventó Por mi ventana entra el viento Vuelan aves y viene el sol A mi gran diente de leche Nunca más volví a verlo Aunque el último verano Me envió una postal de Merlo Convertido en un viajero Se divierte con su violín Y da la vuelta al mundo entero Pero no se olvida de mí Te muestro la ventanita Que el ratón Pérez inventó Por mi ventana entra el viento Vuelan aves y viene el sol En mi mundo de libros y cuentos Un lugar muy hermoso encontré Con colores y muchos inventos El país de la vía una vez Cuando mira en su libro ha encantado Un gran tren con aletas de pez Y gaviotas que hacen windsurf Por el mar de la vía una vez Con los libros de mi biblioteca Vuelo hasta Hawái a leer Sin tomar aviones de ida y vuelta Es la magia de la vía una vez Wendy lee un cuento escrito En castellano y en inglés Walt, what, which, we, when and well Dice nene la vía una vez Mientras come un kiwi y un sándwich Escuchando el reino del revés Walter mira el show de un clown Viajando por la vía una vez Con los libros de mi biblioteca Viajo hasta Hawái a leer Sin tomar aviones de ida y vuelta Es la magia de la vía una vez Es la magia de la vía una vez ¿Dónde está la letra X? Existe en el ABC Ojo hay a las escondidas Si por eso no la ves La letra X se escondió Tras la palabra boxeo Ayer la Z examen dio Y explicó yo no la veo Estará haciendo acrobacias En un léxico extranjero ¿Fue a vivir a otra galaxia? ¿O será que yo exagero? ¿Dónde está la letra X? Existe en el ABC Ojo hay a las escondidas Si por eso no la ves Le expresó la LAC Preocupada es muy extraño Para mí que se extravió La buscó hace más de un año La J siguió explorando La J siguió explorando Hasta México viajó En un taxi oxidada La encontró en un filofón Pica para la letra X La encontré en el ABC Jugando a las escondidas Tierra libre exclamaré Se hundió un yate amarillo Por un rayo que en mayo cayó Dijo Shisho al pez martillo ¡Esto ya lo arreglo Esto ya lo arreglo yo! ¡Esto ya lo arreglo yo! Si llovió que un payaso Rezañaba con su WO YO Partilló la claraboya y del shot te lo rescató Es que Shisho al pez martillo, todo lo arregla en el mar La raja le alcanza un tornillo y él se pone a trabajar El jacaré en la playa vio el rayo que en macho cayó Shisho al ojo, gritar vaya y del susto se desmayó Se hacía en aquella playa, muy desmayado el jacaré Shisho le dijo a la raja, ay cómo lo sudaré Es que Shisho con un martillo, no todo lo arregla en el mar Al jacaré el buen Shisho, ay no lo podrá sudar Cuidado, cuidado, cuidado que viene ojito Sacarías el mosquito Es audaz el zancudito A ver cómo me lo quito Zigzagueando se me aleja Vuelve zumba que te zumba Se zambuche en mi oreja Y el subido me retumba Como un zombi lo persigo De mi pieza la sorteo Atraparlo no consigo Aunque mi piel zapatea Cuidado, cuidado, cuidado que viene ojito Sacarías el mosquito Es audaz el zancudito A ver cómo me lo quito Y me alcanza y me cansa En el brazo, en la nariz En la cabeza y en la panza Y me gusta muy feliz Toma fuerzas el zancudito Mientras duermo él me zumba Pero yo soy más tostudo Resonando le hago pumba ¡Pumba! El zancudo sacaría Sacarías el santudo 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 Sonido de los Sacarías el santudo Inclusión